El llamado por parte de las autoridades de tránsito y el hospital Iván Restrepo Gómez por un accidente que se había presentado en la vía que conduce de Urraba a Betulia en la vereda Arenales, alertó a los bomberos. Se da respuesta a dicha emergencia, se envía a la unidad de rescate tipo ambulancia que tenemos con el personal, un enfermero y dos auxiliares para atender dicha emergencia. Al llegar al sitio encontramos dos pacientes con traumas en miembros superiores derechos, con uno de ellos fractura abierta, donde están en una posición incómoda, se hace digamos la movilización, la estabilización, el control de la hemorragia, el camillaje y el traslado hacia el hospital. De inmediato se realizaron los procedimientos necesarios para garantizar el traslado de los pacientes que minutos antes habían perdido el control de la motocicleta en que viajaban. Y después de chocar contra una barrera de protección, fueron expulsados a un lado de la vía. Ingresan hemodinámicamente estables, conscientes y se empieza a hacer pues toda la secuencia de politrauma, que es tomar los rayos X de todo el cuerpo, mirar que parte está fracturada. Bueno, los dos tenían unas fracturas de fémur, había uno que tenía de fémur y de tibia y peroné. Pero no solo se presentó este caso en esta vía, también otro motociclista se vio involucrado en otro accidente, al que los bomberos también debieron acudir. El martes 6 recibimos también el llamado de la misma comunidad de arenales, donde reportaban digamos un accidente de tránsito de un individuo que venía del municipio de Betulia y que en ese lugar se le atraviesa un animal o un perro, este pierde digamos la estabilidad de la moto y cae al suelo. Se coordina, se envía también la unidad, llegamos y encontramos un paciente estable. Estos incidentes generan un crecimiento mayor en los niveles de accidentalidad, muchos de ellos causados por motociclistas.